La luna Desde el día en que te fuiste, ya se quedó el puente solo, la casa está abandonada, y en la ventana una rosa ha quedado deshojada, dímelo. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río, dímelo, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado, y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido. Te busqué por todas partes, por las cumbres, por el llano, por los picos de la sierra, en las aguas del pantano, He preguntado a los vientos, y al polvo de los caminos, pero ninguno me dice, cuál ha sido tu destino. Dímelo, puente de piedra, ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Si se fue por la cañada o por la orilla del río, Dímelo, puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado, y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido, con el corazón herido. Gracias. 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 Gracias.